TENEMOS UN GRAN PROBLEMA CON LOS COMUNISTAS Nuestra libertad y modo de vida están en peligro Nuestro plan para golpear el corazón de Occidente está en Merck ¡Hay que detenerlo, Mason! No tiene miedo, ni conciencia, ni debilidades Por toda América, Dragobis tiene células durmientes Desesperando a su señal para alibarrar el Nova 6 Me han dicho que es usted el mejor que tenemos El mejor Dragobis, Kravchenko, Steiner Tendrá que ser Todo deben morir Señor Mason Alfa, tenemos al Rusalca a la vista Recibido, Yankee 1 Iniciamos aproximación Mason, pilote usted Mantenga en la formación ¡Nos acercamos a la emisora! ¡Mierda! ¡Juego antiaéreo desde la cubierta! Parece que estaban esperándonos Equipo Yankee, ataque escalón derecho Recibido, Alfa ¡Nos separamos! Hay que asegurar la ZA Voy RPG, cubierta superior Equipo Yankee en posición ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Equipo Yankee en posición! Alfa, vamos a proporcionar apoyo ¡Cambio! Entendido, allá vamos ¡Yankee 1, sígueme! ¡Vamos! ¡Llévenos al lado, de favor! ¡Dispare! Yankee 1, listo para proseguir ¡Dispare ahora! Recibido, Yankee ¡Nos machacan! ¡Insista! Todo desplejado ¡Sigamos! ¡Hacer que no es más! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos machacan! ¡Disparen! RPG en el puente ¡Equipo Yankee en posición! ¡Alfa, vamos a proporcionar apoyo ¡Cambio! Entendido, allá vamos ¡Yankee 1, sígueme! ¡Vamos! ¡Llévenos al lado, de favor! ¡Disparen! Yankee 1, listo para proseguir ¡Dispare ahora! Recibido, Yankee Todo desplejado ¡Sigamos! ¡Vamos a atacar! ¡Elimínenos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Disparen! ¡RPG en el puente! ¡Gracias por la ayuda, Alfa! ¿Dónde está el apoyo aéreo? ¡Buena puntería, Mason! ¡Equipo Yankee en posición! ¡Vamos a las cubiertas inferiores! ¡Recibido, Yankee! ¡El equipo Alfa va justo detrás! ¡Un Hain! ¡Maneabra semasiva! ¡Nos disparan! ¡Yankee 2, dispare al Hain! ¡Toma ya! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Mason, al helipuerto! ¡Recibido! ¡Fuera del helicóptero! ¡Salte ya! ¡Equipo Yankee, informe! ¡Avanzamos por la cubierta 2! ¡No hay rastro del transmisor! ¡Tiene que estar aquí! ¡Sé que está! ¡Siga buscando! ¡Abatido! ¡Fuego amigo! ¡Buen tiro! ¡Tango abatido! ¡Mierda! ¡Hip enemigo! ¡Mason, coja este misil guiado! ¡Recibe esos hips! ¡Junto a las cajas! ¡Ave! ¡Ave! ¡Contacto abatido! ¡Vale! ¡Elemiigo en el conducto! ¡Concifado! ¡Contacto, conducto! ¡Movimiento en las cajas! ¡Ojo a las cajas! ¡Venga! ¡Eliminado! ¡Fuego al autón! ¡Vale! ¡No es caja! ¡Fuego al autón! ¡Puyn立as! ¡Pojen! 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 ¡Tesón! ¡Mierda! ¡Acto a las cajas! ¡Vale! ¡Pojen! ¡Contacto abatido! ¡Hudson! ¡Tiene que ver esto! ¿Qué es? ¡Mierda! ¡Weaver! Estamos inmovilizados en la cubierta inferior. Bajen aquí enseguida. ¡Vamos en camino! ¡Hudson! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hazponio! ¡Legco! ¡Vamos! ¡Ponimiento en las cajas! ¡Tengo abatido! ¡No! ¡Polestrénia! ¡Hazponio polestrénia! ¡Siello! ¡Acaído! ¡Oye, salitada! ¡Cuda! ¡Muerto! ¡Abatido! ¡Aquí hay más de lo que pensábamos! La emisora está debajo de nosotros. ¡Mierda! ¡Joder! Dragovich está iniciando la emisión. Mando, aquí Alpha 1. Hemos confirmado que el Rusalka es el origen de la emisión. Envíen el ataque aéreo. Nos vamos de aquí. Aún no. Hay que encontrar a Dragovich. La marina americana va a volar todo por los aires en menos de 15 minutos. Hace cinco años cometí el error de no confirmar la baja. ¿Seguro que no sigue abducido? ¿Importaría acaso? ¡El hijo de puta tiene que morir de una vez por todas! Salga de aquí, Weaver. Vamos a terminar con esto. Hudson, ¿de las bollas? Tienen que transmitir desde la superficie. Por eso nunca encontrábamos el origen de la emisión. La estructura de abajo es más que un transmisor. Es un puesto de suministros para los submarinos soviéticos. Parte del plan de invasión de Dragovich. Una vez liberado el Nova 6. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sanitarra! ¡Sanitarra! ¡Muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Por la escalera! ¡Suscríbete! 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 ¡Narigo en la consola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Mason! ¡Mason, por aquí! ¡Esto se viene abajo! ¡Adelante! ¡Mason! ¡Mason! ¡A los crátulos que a mí me fue imposible, Mason! ¡Ahora viva! ¡Todavía queda mucho por hacer! ¡Mason! ¡Mason! ¡Se acabó! ¡Ganamos! ¡Ahora! 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 0, 11, 24, 11, 1, 7, 19, 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11, 22, 22, 21, 21, 5, 17, 17, 0, 10, 2, 23, 1, 8, 11, 25, 22, 9, 4, 20, 9, 4, 20, 9, 23, 1, 12, 12, 0, 12, 16, 6, 12, 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 12 Ascension.